Año con año, decenas de migrantes mexicanos y centroamericanos que buscan cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal, mueren en el intento, sobre todo en temporada de calor. Algunos migrantes son arrastrados por las fuertes corrientes del río Bravo y otros sufren deshidrataciones al caminar varias horas en el desierto. Bueno, lamentablemente sí, es muy común que cuando empieza la época de calor comienzan a haber problemas con la gente que cruza de manera indocumentada por zonas alejadas y la recomendación que hacemos es que tomen muchas precauciones, si lo pueden evitar yo creo que es lo mejor, pero tienen que tomar muchas precauciones, el golpe de calor es terrible, tiene unos efectos en el organismo que no se notan en un principio, pero que cuando la gente se da cuenta ya es muy tarde, lamentablemente. En lo que va del año, el desierto ha cobrado la vida de cuatro mexicanos en el sur de Texas, por lo que las autoridades exhortan a los migrantes a evitar el cruce ilegal. En el caso del lado del consulado en México, en Laredo, hemos tenido cinco decesos en lo que va del año, cuatro de ellos son por gente que ha sido localizada en el desierto y por eso hacemos este llamado de precaución a la comunidad, es mejor prevenir un problema que luego lamentar. Las autoridades advirtieron a los migrantes que la seguridad en la frontera del sur de Texas se ha incrementado aún más y cruzar ilegalmente se ha convertido casi imposible. El cruce se ha vuelto muy complicado, hay mucha vigilancia, es muy difícil cruzar de manera inadvertida por la frontera. En los primeros cuatro meses del año, tan solo por la frontera compartida entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, han fallecido nueve migrantes mexicanos, cinco de ellos murieron ahogados en el también llamado Río Grande y el resto en la zona desértica. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para RN Noticias, Cecia Gómez.